este ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo se debe de jugar en torno a objetivos y ciertos errores que se pueden cometer para que lo vayan analizando, miren primero que nada vamos a ver aquí cómo están las líneas, tenemos una botlane de Oriana Alistar versus una botlane de Karma y Galio, ahorita no nos vamos a fijar en los picks, no es lo que vamos a jugar nosotros exactamente, pero para que tengan identificados quién es la botlane y quién es los midlaners, en este caso es Corky contra Jace, tenemos a Jungla Jax, Camille y Riven versus Renekton en la top, entonces es el minuto 3 con 19, están desempeñando la fase de líneas, todo normal, no ha habido nada de gran cosa, todo se ha jugado bastante tranquilo, van 1-0, fue una kill que rascaron por ahí, pero lo que yo quiero que pongan un poquito aquí de atención es a las rotaciones y al jugar en torno a objetivos, los objetivos salen al minuto 5, entonces mira es el minuto 3 con 45, apenas va a ser el minuto 4 y vemos que los midlaners están backeando para hacer un cambio de líneas, para que es esto, recogieron su última wave que es la precannon, ven aquí esto que se ve aquí es que va un canon, o sea un minion de los grandes yendo hacia mid, y antes de que fuera esa oleada con el canon, ellos limpiaron rápido y backearon, eso se llama backear en precannon, hay varios minutos también en el 4-25 se puede hacer, pero ellos decidieron aquí justo antes del 4 hacerlo, y aquí la botlane, vemos como gastan todas sus habilidades, están gastando mana para limpiar lo más rápido que puedan, aquí tiene ventaja ellos porque el galio tiene la Q para limpiar bastante rápido, entonces le ayuda a su dragon laner, entonces todos están gastando sus habilidades para tratar de limpiar muy rápido, y vemos que ellos limpian antes, por lo tanto van a backear unos segundos antes, y eso es muy 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 ventajoso, vemos que es el minuto 4 apenas, aquí los junglas están merodeando por la zona, y las botlanes ya se están moviendo, mira, vemos aquí que el movimiento inicial lo hicieron primero los del equipo azul, JT, cambiaron la botlane, ya tenemos al mid laner en la parte de abajo, y ya tenemos a la botlane caminando hacia mid, para tomar la prioridad del centro, ahorita van a ver por qué es importante hacer esto, o para qué sirve hacer eso, nosotros podemos mover ya sea toda la botlane, o solamente al support hacia mid, ya eso tenemos que ponerlo de acuerdo, esas rotaciones Tiles ya las sabe hacer, entonces ya tenemos aquí ellos recogiendo la wave, recogiendo oro y teniendo prioridad, mientras que la botlane roja apenas se va a backear, entonces ellos ya tienen más o menos la zona dominada, ya tienen un guarda aquí, y vemos que Jace ya lleva una oleada por delante, llega Corki, ya tenemos un enfrentamiento de mid en la parte de abajo, y las botlanes en la parte de arriba, vemos que aquí teniendo las botlanes en la parte del medio, puede estarse, cierra la puerta Diego por favor, puede estar tomando prioridades, pueden estar tomando prioridades, y pueden estar controlando toda esta zona, ya sea esta torre te permite controlar toda esta mitad, y esta mitad, estoy hablando acá en el minimap, entonces ya tenemos esto ahí, un segundito, luego, no sé si lo voy a hacer en un solo video o en dos, pero bueno, voy a tratar de que quede en uno solo, a ver si lo puedo compartir, entonces, vemos aquí ya las dos botlanes en el centro, pero no, estamos en el minuto 4.53, más o menos al minuto 4, 4.5, ya estaba el cambio completo de las dos botlanes, tomando la prioridad del centro, y los mids en un lado, y aquí queda la pelea de objetivos, tenemos el heraldo y tenemos el dragón, ahí nosotros tenemos que decidir, cuál es el que vamos a priorizar, si vamos a pelear, si no vamos a pelear, si vamos a ceder, o si vamos a decidirnos, pues por cualquier de los dos objetivos, aquí vemos que ambos equipos, están dividiéndose los objetivos, tenemos al jungla de JT, que es el equipo azul, y al jungla del equipo rojo, entonces objetivos diferentes, entonces, ¿qué pasa? cuando tú detectas, que no va a haber una pelea, lo que puedes hacer es ceder el objetivo, mueves aquí, ellos están haciendo la decisión, de estar pokeando, porque tienen Galio, porque tienen Karma, que son elementos de pokeo, porque tienen Jace, y saben que está todo su equipo aquí, si se dan cuenta, están todos aquí, menos el top laner, pero nosotros también tenemos el top en su posición, entonces pueden estar seguros, de que Camille se va a hacer el heraldo, ella sola, sin que nadie lo moleste, entonces ellos están aquí iniciando, siempre, siempre el ADC, o el AD Carry, y el que esté, en este caso es Karma, colocado atrás de su tanque, esa es la ventaja, de tener un support tanque, y sigue pokeando, y siguen aquí peleando, repartiendo daño, porque saben que su jungla, ya se acabó ese heraldo, aquí vemos a Camille, que viene con el heraldo, llega para meter presión, pero pues como el equipo rojo, ya tenía la zona dominada, sigue la pelea sin hacerse, llega porque parecía, que iba a haber un intento de iniciación, no pasa nada, los dos equipos están esperando, están haciendo uso de pokeos, para llevarse esos objetivos, vamos a adelantar aquí un poquito, vemos que Camille ya se está acabando su objetivo, y este equipo está peleando por este objetivo, repartición de objetivos, yo creo que eso es lo que más nos conviene, cada quien un objetivo, sin hacer tanta pelea, pero a lo que voy, es que jugando con la botlane en medio, puedes permitirte hacer estas cosas, puedes hacerte un objetivo, y puedes estarte protegiendo, eso es lo que está haciendo la botlane, es protegiendo, avistando el equipo enemigo, y el equipo rojo también lo está haciendo, por su parte, todos mueven la botlane, a la parte de mid, aquí se desata una pelea, y ya que se acabaron los objetivos, y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es que si tú ya te hiciste, el objetivo, mira vemos que aquí, el dragón cae a manos del equipo rojo también, cada quien un objetivo, ellos tenían que irse ya, ahí empezar a vaquear, pero estaban perdiendo bastante tiempo, haciendo esa pelea contra el Jace, y estos estaban peleando contra la botlane, y aquí empieza, llega tu jungla con el heraldo, y te va a tirar la primera torre, y en la parte de abajo, vemos que nadie de estos dos, ni él, ni él, recogieron esta oleada, no limpiaron antes de vaquear, vemos que Orianna todavía tenía vida, pero no tenía mana, eso pudo haberse ocasionado, por mal gestión de mana, Corky pudo haber intentado, quitar esta oleada, pero nadie limpió la oleada, eso que te permite, pues que Jace, limpie, y con ayuda de su equipo, que identificaron, que hey, nadie limpió aquí, nadie se quedó a defender, bueno, pues vamos todos a tirar esa torre, entonces siempre recuerden, limpiar esas oleadas, ahí ya regalaron, dos torres, eso ya nos pasó una vez, perdimos una torre con el heraldo, y la otra por no limpiar, nos la tumbaron, eso es por no limpiar, y en la parte de arriba, tampoco limpiaron, y vemos que Karma intenta pushear, pero como Karma, es un AD carry, tiene que solamente limpiar, y no se va a quedar pusheando, porque su equipo la necesita, ¿ven que no se queda pusheando? Y después vamos a poner, por acá, en torno al segundo objetivo, este, ahí todavía había dos heraldos, pero bueno, no importa, vamos a concentrarnos en el dragón infernal, que es el siguiente objetivo, vemos como ellos, una vez más, ya tienen a su botlane posicionada, en la parte del centro, y ellos por su parte también, y los mid laners, se están dirigiendo, a la parte de abajo, es recordar, la botlane, después de la fase de líneas, es mejor que se quede en medio, y el mid, que en este caso sería Kim, debe de quedarse en otro lado, entonces estamos a unos escasos segundos, de que salga el dragón, y vemos que el equipo azul, que fue el que ya movilizó, a sus botlanes, a la parte de medio, y ya limpió, es el primero, que puede ya empezar, a tomar decisiones, y agresiones, vemos que en la parte de abajo, Corky limpió, y Jace no, es un sacrificio ahí, que está haciendo Jace, para cazar al Corky, vemos que vienen aquí ellos, buscando al Corky para eliminarlo, saben que está por la zona, en la parte de arriba, tú que ya tienes a tu botlane, puedes empezar a hacer agresiones, con tu support, vemos que el top laner, ya rotó, y el jungla también ya rotó, eso es tener tempo, ellos llegaron antes, de que saliera el dragón, a tratar de tener la zona dominada, a base de wards, a base de agresiones, a base de a ver a quien cazan, antes del dragón, vemos que sacaban la, la ulti de Camille, pero también sacaron la de Alistair, y sacaron unos flashes ahí, no se van a volver locos, dos horas peleando, ya retroceden, Jace por su parte, ya se va a limpiar, antes de que salga el objetivo, siempre el top en este caso, no va a ir a limpiar, porque la oleada está estampándose, y ya se acabó la fase de líneas, entonces él prioriza, el objetivo por encima de su torre, el top laner enemigo, pues también lo hace, a 10 segundos de que salga, tú tienes a tu ADC, tienes a tu support, en la parte de en medio siempre, aquí los está acompañando, también el mid laner, porque él ya había limpiado, pero siempre la bot lane, aquí en la parte de, del medio, tratando de hacer presencia, y utilidad para dominar todo el mapa, que ese es pokeo, y tanque, vemos como empieza a pokear, el tanque está ahí, siempre adelante de su equipo, eres el que va a recibir, alguna iniciación, y todos los demás, atrás de su tanque, siempre posicionamiento, vemos que eres el primero, que se asoman los arbustos, es él, para ver si hay enemigos, tiene que ser él, ponen los wars, coloca uno aquí, para tener toda visión de este mapa, de esta parte del mapa, y va a poner otro por acá, me imagino, sí, otro por acá, para tener toda esta visión, vemos que están pokeando, están limpiando siempre, el top laner, ahora están limpiando, en la parte de abajo, Jace y Karma, están pokeando, que es lo que te permite, tener todo este dominio de mapa, que muevas a la botlane, a la parte del medio, y que estés recogiendo, este, seguido, esas oleadas, que vienen solas, vemos que Renekton, ya limpió su oleada, y se hace la pelea, ok, se va a hacer la pelea, y como nosotros tenemos, a todo nuestro equipo, esta es otra cosa, bastante importante, siempre entrando, todos por el mismo lado, no que tenemos, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, y que todos vayan a entrar, por su lado, para tratar de encerrarlos, no, es todos juntos, en unidad, el único, ya se los habíamos comentado, que puede entrar, por un flanco, es el top laner, que en nuestro caso, sería Copito, con su Riven, va a hacer lo que está haciendo, este Renekton, entrar por un lado, no ir a pegarle, a la torre solo, no esperar a que se mueran, para entrar y sacar las kills, no, es flanquear, mientras está la team fight, vemos que aquí, inicia este Jax, tenemos aquí, bot lane en medio, nuestro jungla, ya en la zona, para el objetivo, verdad, y el mid laner, ya en apoyo también, todos juntos, todos en el mismo área, el único que puede flanquear, es el top laner, y si no, va a entrar por donde mismo, el tanque siempre adelante, vemos que se lanza este Jax, ya que no tiene bien controlada la visión, se lanzó pensando que estaba solo, pero nuestro equipo siempre está junto, Jax tiene que sacar el flash, y entra su equipo, para tratar de apoyarlo, que es el support, entrando siempre, los que están más duros entrando al principio, y vemos que Karma y Orianna, siempre están posicionados en rango, para estar metiendo daño, sin que las vayan a atrapar a ellas, atrás de paredes, atrás de sus tanques, todo esto es bastante importante, tomen nota los AD carries, y tomen nota los supports, vemos que se hace esta pelea, todo se realiza en este shock point, ambos equipos reciben bastante daño, pero cuál es el factor diferenciador aquí, si ven al Renekton, que ya se activó la ulti, y va llegando a flanquear, vemos que llega Renekton, le mete el CC, va directamente a por su ADC, que en este caso es Orianna, le mete el stun, y va a seguir flanqueando, busca el lado débil, mientras aquí, estos tienen que ya empezar a pushear hacia adelante, empiezan a huir, el top laner se quedó bastante bajo de vida, tiene que salir, aquí el Jax que aguanta bastante, sigue la pelea, llega Renekton por el flanco, y empiezan a caer las heals, y mueren dos del equipo enemigo, y eso ya te va a habilitar el dragón, esto es bastante, bastante más provechoso, que estar esperando en un arbusto, y esperar tu oportunidad, para entrar con todo al dragón, es dominar la zona, que es lo que hizo el equipo azul hace rato, con su botlane, dominó toda la zona de mid, limpiaron primero mid, esos minions, y ya tienen derecho, a estar caminando por esta parte, porque tienen ya su equipo en conjunto, llegar antes al objetivo, tener la prioridad, que significa limpiar la oleada de minions antes, eso para eso, es más fácil hacerlo, con tu botlane en medio, entrar todos por el mismo lado, o solamente el top laner flanquear, o es los cinco por el mismo lado, o los cuatro, y uno que entre por un flanco, haciendo esto antes del objetivo, dominando la zona, es como lo vamos a jugar, que pasa si ellos dominan la zona, bueno, hay que esperar, entonces si, a nuestro momento justo para entrar, pero primero, siempre tratar de nosotros, tener la zona ganada, ellos tenían, llegaron antes al objetivo, tenían la zona ganada, y por eso, pues se les facilitó, bastante jugar para ese dragón, entonces hay ciertos ejercicios, que podemos hacer, para acostumbrarnos a eso, es siempre, al minuto 3.55, recordar, que vamos a hacer, cambio de líneas, esto lo pueden ir anotando, minuto 3.55, cambio de líneas, que me vinieron a ganquear, que se me, que tuve una pelea con el laner, no pude vaquear a ese, bueno, al 4.25, más tarde, hacer el cambio de líneas, minuto 4, del minuto 4 al 5, ya tenemos que estar jugando, con la botlane en medio, y el mid, en la parte, que quede, separada hacia arriba, o abajo, y esto nos va a permitir, tener la zona dominada, si el otro equipo enemigo, no hace lo mismo, de todas formas, nosotros lo vamos a hacer, así le vamos a poder meter presión, si no hacen lo mismo, recuerden que nuestro mid, está jugando 2 contra 1, tiene que jugar despacito, pero nuestra botlane, tiene que jugar bastante agresiva en mid, para limpiar antes, y rotar al objetivo, que nosotros queramos, y ellos tienen mejor early, que nosotros, pues entonces, vamos a tomar la ventaja de mid, vamos a pushar, y vamos a hacernos, el objetivo, que ellos no quieran hacerse, y vamos a seguir esperando, para el segundo objetivo, poder hacer esto, con más fuerza ya, ok, creo que es todo, espero que les pueda mandar este video, y pues nada,